En este video tutorial voy a mostrar las herramientas básicas que se necesitan para el uso de servicios disponibles en internet de manera gratuita y programas que no necesitan instalación. Primeramente se requiere un programa navegador de internet. Hoy en día los más usados son Firefox, Google Chrome, Netscape y Explorer. En esta oportunidad voy a usar Explorer de Microsoft. Las interfaces gráficas de los navegadores en general son parecidas. Hay un área donde se ve la página web y arriba hay un espacio donde se ingresa la página que se quiere visitar. Ahora vemos la página que tiene la dirección http.slash.slash.www.google.cl que corresponde al buscador Google. Un buscador es lo primero que vamos a usar porque nos va a permitir encontrar la información que deseamos. Además de Google hay otros buscadores en internet. Voy a abrir una nueva pestaña. Algunos navegadores no permiten el uso de pestañas pero en su lugar se puede abrir una nueva ventana. En esta nueva pestaña voy a ingresar nuevamente la dirección de Google, solo desde la triple W porque normalmente los navegadores están configurados para completar lo anterior. Ahora voy a abrir el traductor de Google. Es una herramienta muy útil cuando nos enfrentamos a una página que está escrita en un idioma que no conocemos. Además del traductor de Google existen otros traductores gratuitos en internet. Finalmente voy a abrir una nueva cuenta de correo electrónico para evitar usar la cuenta que regularmente uso. Voy a hacer esto porque los servicios gratuitos en internet suelen requerir que los usuarios se registren con su dirección de correo electrónico. Luego envían publicidad a esas direcciones. En esta oportunidad voy a abrir una nueva cuenta en yahoo.com. Ingreso todos los datos que se piden. No es necesario que estos datos sean verídicos y aún más es preferible poner datos falsos para proteger nuestra privacidad. Finalmente acepto los términos del servicio y reviso el mensaje de bienvenida. Estas tres herramientas nos van a permitir usar fluidamente los servicios gratuitos que hay en internet.